Los recuerdos del porvenir. Elena Garro. Capítulo 5 Todos los días, a las 6 de la tarde, llegaba el tren de México. Esperábamos los periódicos con las noticias de la ciudad, como si de ellas pudiera surgir el milagro que rompiera el hechizo quieto en el que habíamos caído. Pero solo veíamos las fotografías de los ajusticiados. Era el tiempo de los fusilamientos. Entonces creíamos que nada iba a salvarnos. Los paredones, los tiros de gracia, las reatas de colgar surgían en todo el país. Esta multiplicación de horrores nos dejaba reducidos al polvo y al calor hasta las 6 de la tarde del día siguiente. A veces el tren no llegaba en varios días y corría la voz, ¡Ahora sí ya vienen! Pero al otro día, el tren llegaba con sus noticias y la noche caía irremediablemente sobre mí. Desde su cama, doña Ana oyó los rumores de la noche y se sintió asfixiada por el tiempo quieto que vigilaba las puertas y las ventanas de su casa. La voz de su hijo le llegó, Yo no quepo en este cuerpo. Recordó la turbulencia de su propia infancia en el norte. Su casa de puertas de caoba que se abrían y cerraban para dar paso a sus hermanos. Sus nombres sonoros y salvajes que se repetían en las habitaciones altas donde en invierno flotaba un olor a madera quemada. Vio la nieve acumularse en el alféizar de las ventanas y oyó la música de las polcas en el vestíbulo donde circulaba un aire frío. Los gatos monteses bajaban de la sierra y los criados salían a cazarlos, en medio de risas y tragos de sotol. En la cocina asaban carnes y repartían piñones y el ruido de las voces inundaba la casa de palabras estridentes. La premonición de una alegría desbarataba uno a uno los días petrificados. La revolución estalló una mañana y las puertas del tiempo se abrieron para nosotros. En ese instante de esplendor sus hermanos se fueron a la sierra de Chihuahua y más tarde entraron ruidosos en su casa, con botas y sombreros militares. Venían seguidos de oficiales y en la calle los soldados cantaban la Adelita. Antes de cumplir los 25 años, sus hermanos se fueron muriendo uno después de otro. En Chihuahua, en Torreón, en Zacatecas. Y a Francisca, su madre, solo le quedaron sus retratos y ella y sus hermanos enlutadas. Después, las batallas ganadas por la revolución se deshicieron entre las manos traidoras de Carranza y vinieron los asesinos a disputarse las ganancias, jugando al dominó en los burdeles abiertos por ellos. Un silencio sombrío se extendió del norte al sur y el tiempo se volvió otra vez de piedra. ¡Ah, si pudiéramos cantar otra vez la Adelita! Se dijo la señora y le dio gusto que hubieran volado el tren de México. Esas cosas dan ganas de vivir. Quizá aún podía suceder el milagro que cambiara la suerte de sangre que pesaba sobre nosotros. Por la tarde, el tren anunció su llegada con un largo silbido de triunfo. Han pasado muchos años. De los Moncada ya no queda nadie. Solo quedo yo como testigo de su derrota para escuchar todos los días a las seis de la tarde la llegada del tren de México. —¡Si tuviéramos siquiera un buen temblor de tierra! —exclamó doña Ana clavando con ira su aguja en el bordado. Ella, como todos nosotros, padecía una nostalgia de catástrofes. Su hija oyó el silbido del tren y guardó silencio. La señora se dirigió al balcón a espiar detrás de los visillos del paso del general Francisco Rosas, que a esa hora atravesaba el pueblo para ir a emborracharse a la cantina de Pando. —¡Qué joven es! ¡No debe llegar a los 30 años! —¡Y tan desgraciado! —agregó compasiva al ver pasar al general. Alto, derecho y sin mirar a nadie. Un olor a frescura salía de la cantina. Sonaba el cubilete. Los dados corrían sobre la mesa y las monedas pasaban de una mano a la otra. El general, buen jugador y protegido de la suerte, ganaba. A medida que ganaba, perdía la compostura y bebía con desesperación. Borracho, se volvía peligroso. Sus ayudantes hacían lo posible por ganarle la partida, y cuando veían que ganaba sin cesar, se miraban inquietos. —¡A ver usted, mi teniente coronel, échase una partidita con el general! El teniente coronel Cruz se prestaba sonriente a ganarle al general Francisco Rosas. Era el único que lograba batirlo con facilidad. El coronel Justo Corona, de pie detrás de su jefe, observaba el juego con ojo a visor. Pando, el cantinero, seguía los movimientos de los militares. Sabía por las expresiones de las caras cuando el ambiente se ponía peligroso. —¡Váyanse yendo, que el general está ganando! Y con disimulo, los demás clientes de la cantina desaparecían poco a poco. —Si gana es que Julia no lo quiere, por eso se pone tan embravecido. Decíamos con regocijo, y ya en la calle lanzábamos gritos que entraban en la cantina y provocaban la ira de los militares. Tarde ya, los cascos del caballo de Francisco Rosas rompían la noche. Lo oíamos correr las calles, caminar el pueblo oscuro, perdido en sus pesares. ¿Qué buscará a estas horas de la noche? ¿Se anda dando valor antes de llegar a verla? A caballo también entraba en el Hotel Jardín y llegaba hasta el cuarto de Julia, su querida.